Cuando empieces a grabar Bien, hoy vamos a presentar el tema número 5 del juego motor y su didáctica No es que el juego motor tenga una didáctica diferente a la didáctica de la educación física pero tiene ciertas peculiaridades y algunas características que pueden tener pequeñas diferencias Entonces, lo que vamos a ver hoy son las diferencias y similitudes que existen entre la didáctica de la educación física o algunas peculiaridades que tenga la didáctica de los juegos motor En realidad, es algo más dentro de la didáctica de la educación física o metodología de la educación física Los profesores somos Belén, Amador y yo y el esquema del tema es el siguiente Tenemos una justificación y objetivos Una introducción a la didáctica de los juegos motores y una información y presentación de los juegos motores Esos serían los tres primeros puntos El punto 1, punto 2 y la justificación inicial Un tercer punto con la contextualización y organización del juego motor en función del diseño y la dinámica de los jugadores El punto número 4, que sería el juego motor como medio para fomentar la actividad física ¿Qué son los descansos activos y cómo podemos trabajar con ellos? Y el punto número 5, cómo sería la actualización en la didáctica o cómo es hoy día la actualización en la didáctica del juego motor y en qué consiste el aprendizaje expansivo que se simboliza con ese triangulito y las referencias las referencias de este tema Entonces, vamos a empezar con los objetivos donde vemos que el objetivo de esta sesión es conocer las diferencias y similitudes de la didáctica de la educación física con la didáctica de los juegos motores El segundo objetivo es conocer las características y particulares de la didáctica de los juegos motores dentro de la educación física O sea, qué peculiaridades tiene el juego motor dentro de la educación física Bien La justificación Cuando nosotros vemos juegos como los que están en la fotografía vemos que son juegos totalmente diferentes y que no es solamente que puedan ser totalmente diferentes que claro, que los juegos, cada juego sería diferente sino que es cómo es la estructuración y la dinámica de un juego y de otro juego Si nosotros observamos el juego que hay en la parte superior derecha vemos cómo ese juego está, todos los jugadores están ordenados están ordenados de una forma todos quietos a una distancia que podríamos decir que están cumpliendo la distancia social que hay que tener ahora con el COVID están todos esperando las instrucciones del profesor cuando dice unas determinadas instrucciones del profesor los jugadores realizan acciones y no realizan ninguna acción mientras el profesor no indica qué acciones hay que realizar excepto dos jugadores que están pillándose uno al otro de acuerdo y vemos esa estructuración de arriba que están todos estructurados, quietos, muy ordenados y sin embargo la que tenemos abajo es desorden total unos chocando con otros, corriendo hacia un lado uno con un fipal donde vemos que hay una no hay una gran estructuración del juego sino que hay como un juego libre en el que todos van corriendo a lo mejor han recibido una información previa y esa información previa o esa asignación de tareas que tienen que realizarle del juego hace que estén participando en el juego de una forma bastante libre no como en el otro lado que para poder moverse o para moverse tienen que realizarlo en función de las indicaciones que realiza el profesor en el juego de arriba están jugando a un juego que se llama Calle, Avenida y Rotonda y en el juego que está abajo es un juego que se llama algo así como La Bola Loca bien en esta introducción a la didáctica de los juegos motores vemos que la didáctica de los juegos motores tiene bastantes similitudes con o prácticamente sigue la misma o sigue la misma estructura que tiene la didáctica de la educación física esa estructura es la siguiente tenemos una parte inicial una fase preactiva que es la anterior a la realización del juego en la que está el diseño la planificación del juego donde tenemos que definir cuáles son los mecanismos que participan en ese juego y tenemos una fase interactiva que es la que está durante la realización del juego están las dinámicas la gestión de las dinámicas la gestión de las dinámicas del juego por lo cual esas dinámicas del juego son la puesta en práctica de la planificación que hemos realizado con el diseño y planificación de las mecánicas estas dinámicas tenemos que gestionarlas para que se cumplan los objetivos esa gestión de las dinámicas en la fase interactiva y tenemos una tercera parte o fase coactiva en la que estamos después de haber realizado el juego motor y ahí está la experiencia que han tenido los jugadores y esa reflexión sobre las dinámicas que se han realizado en el juego en función de las mecánicas planteadas y ahí tenemos como todo esto tendría que seguir una evaluación del proceso que también se puede realizar para después de la experiencia esta cambiar el diseño o planificación de la juego dentro de la didáctica y de la educación física vemos como los diferentes parámetros que en didáctica de la educación física se tienen en cuenta como sería el contexto podemos ver que los juegos motor se pueden introducir dentro de los diferentes niveles educativos pero para introducirlo dentro de los diferentes niveles educativos tendríamos que tener en cuenta diferentes partes como el contexto el proyecto curricular hay el centro educativo donde se da el grupo de estudiantes los recursos materiales etc. también cuáles son la información previa que nosotros tenemos que plantearnos de objetivos contenidos en función de los parámetros que estén diseñados en el proyecto en el diseño curricular nosotros tendremos que diseñar los objetivos los contenidos la temporalización la metodología y el proceso cómo vamos a controlar si se cumplen esos objetivos qué contenido habrá una temporalización una metodología y finalmente qué producto ha sido si se ha logrado ese objetivo si la valoración de los resultados ha sido la adecuada ha sido esperada o no ha sido esperada la que esperábamos y todo esto tiene que llevar un feedback de evaluación de todo el proceso bien esto es una adaptación de Stuttlebank de 2002 bien ahora vamos con otra parte que está adaptada de otro autor de Miguel de 2006 que es la adquisición de las competencias como dentro de los juegos motores podemos igualmente adquirir competencias de los diferentes niveles educativos incluso en las competencias de grado en esta asignatura pues podríamos ver cómo a través de los juegos podemos adquirir conocimientos y capacidades intelectuales otra componente para adquirir esas competencias serían la adquisición de habilidades y destrezas propias del área más la adquisición y habilidades y destrezas de las áreas transversales como puede ocurrir que nosotros a través de los juegos podamos realizar un aprendizaje significativo de conocimiento de competencias a través de los juegos motores y una tercera componente que serían las actitudes y los valores que pueden trascender a través del juego en esa componente ¿de acuerdo? así tendríamos nosotros las competencias que se podrían adquirir con el juego motor bien igualmente los juegos motores pueden ir mucho más allá y entonces ese mucho más allá de adquisición de conocimiento esa adquisición de competencias la podríamos definir de esta forma cómo desde un primer momento tenemos que podemos realizar a través de los utilizando los juegos motores la adquisición de conocimiento lograr un desempeño determinado y además producir diferentes sensaciones emocionales en las personas que lo juegan en el conocimiento tendríamos que tener en cuenta cómo desde un principio a lo mejor nosotros recordamos los juegos que habíamos jugado anteriormente comprendemos cómo se hacían esos juegos cómo se jugaban esos juegos somos incluso capaces de aplicarlos sería un paso más arriba el analizarlo y luego evaluar esos juegos para crear otros nuevos de la misma manera en el nivel de desempeño tendríamos cómo cuando estamos con los juegos motores en principio estamos en un nivel bajo de limitación pasamos a un nivel superior de manipulación después de precisión dentro del juego del juego motor y la articulación de ese juego y naturalización de ese juego motor así la tercera parte sería esa dimensión esa tercera dimensión emocional esa dimensión emocional esa dimensión emocional es la dimensión en la que nosotros podemos recepcionar el mensaje que nos transmiten estos juegos responder de una forma determinada a esas emociones que nos transmiten la valoración de la valoración de esos juegos y organizarlo y caracterizarlo en función de y caracterizarlo en función de nuestra de nuestras características ¿de acuerdo? bien pues ahora pasamos a la siguiente diapositiva donde vemos cómo la información y presentación de los juegos motores juega un papel tiene un papel fundamental dentro de la didáctica de la educación física nuestro objetivo como hemos visto en diferentes ocasiones es en un juego motor sería cumplir el objetivo motor para cumplir el objetivo o los objetivos motores tenemos que intentar que el máximo tiempo posible sea la realización de esa actividad motora dentro del juego motor para evitar tiempos de explicación en el inicio o para evitar tiempos de pérdida de tiempo con preguntas en la realización de la en la en la proporción de la información lo que hacemos es lo siguiente esto lo vamos a tratar de las formas tanto como sería en clase como si fuese una difusión a través de otros medios entonces desde un primer medio podríamos hacer que nuestros alumnos de primaria quizás no pero de secundaria pues de secundaria incluso igualmente en otros niveles educativos podríamos 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 dar una información podríamos dar una información que fuese muy trascendente para el juego motor y para ello es para lo que utilizamos los pósters y los pósters se podrían difundir a esos pósters se podrían difundir a través de los medios que tenemos hoy día de dispositivos móviles o de redes sociales y traspasar esa información para que cuando sea el inicio de la sesión todos los estudiantes pudieran tener esa ficha del juego con ese póster atractivo para que lo vieran y le pareciese interesante de igual forma si son unos niños más pequeños podríamos tener esa esa presentación de ese póster la podríamos tener en en las paredes del del gimnasio o en en las pasillos de tal forma que los alumnos pues pudiesen más bien sería en la entrada del gimnasio en el gimnasio en los lugares donde pudiésemos realizar la actividad física o en una pared que esté resguardada en mi patio estos póster para que ellos pudiesen ver la información incluso ver la información antes y decir ah pues me interesa este juego me interesan los gráficos que hay en este juego y pues que es interesante pues que es lo que hace con esta acción que es lo que hace con el otro y así que le sea atractivo para la realización de ese juego y que se perdió de menos tiempo dando información igualmente esto podría trascender de otra forma si nosotros por ejemplo a través de las redes sociales pues compartimos nuestra 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 forma de trabajo con otros para que así nos digan oye pues a mí me ha salido bien lo que tú estás haciendo y podemos compartir experiencias dentro de la dentro de nuestro trabajo realizando nuestro trabajo compartir experiencias con otros que están trabajando en cosas similares con juegos motores así ¿cómo realizaríamos la contextualización y organización del juego motor en función del diseño de la dinámica y de los jugadores? pues esa contextualización está en unos puntos que quiero que observemos con tranquilidad y despacio primero la contextualización tendremos que tenerla en cuenta desde el punto de vista en principio del mecanismo a la dinámica de los juegos motores quiero que veáis la diferencia que existe nosotros tenemos que ir a la dinámica tenemos que ver cómo funciona ese mecanismo que hemos planificado entonces eso solamente se ve con la jugada para eso tiene que haber grabaciones en vídeo entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para que esos mecanismos funcionen bien dentro del juego cómo se va a hacer esa dinámica la dinámica la forma de interpretación puede ser diferente porque si nosotros decimos por ejemplo vamos a seguir el marcador vamos a ir contabilizando el marcador y vamos a tener un marcador que sea visible para todo es muy diferente lo que vimos el otro día de un marcador de tipo físico como hicimos con el tipo el tipo marcador de los el tipo marcador que existe para el pipón por ejemplo frente al tipo marcador que puede existir que hicimos por ejemplo en par-in-par en el que nos alejábamos o nos acercábamos del centro en función de cómo iba el marcador esas son dos formas diferentes de interpretar el mecanismo del marcador con unas dinámicas totalmente diferentes así la narrativa en el juego motor hemos puesto hoy un ejemplo muy claro de cómo sería esta diferencia de narrativa con respecto a cómo normalmente a lo mejor pudiesen ser las clases de educación física pero también dentro de los juegos motores puede haber una narrativa muy diferente esa narrativa se refiere a cómo va a ir llevándose el ritmo de la sesión en función de cómo el ritmo de la sesión cómo va ese ritmo de la sesión cuando los jugadores se le dicen una determinada asignación de tarea y ellos están jugando libre pues ellos el juego va funcionando solo en función de las diferentes instrucciones que damos pero sin que hemos dado al principio sin embargo en otros tiene que haber una continua una continua o con un tiempo determinado proporción de información y de instrucciones que es como ocurre en el juego calle, avenida y rotonda de tal forma que en eso de calle, avenida y rotonda el juego solamente funciona con el ritmo con el ritmo al que el profesor que el profesor va indicando sin embargo en el juego de la otra forma el ritmo es el que se va realizando con las diferentes acciones del juego sin que el profesor intervenga prácticamente interviene pero desde lejos no que cada acción se realiza con la voz del entrenador como por ejemplo ocurría en par y par al igual que como hemos dicho en calle, avenida y rotonda realimentación y continuidad de acciones ¿qué es la realimentación y continuidad de acciones? pues la realimentación y continuidad de acciones es que cuando estamos realizando determinadas acciones tenemos que hacerlas con continuidad sin que exista parón como por ejemplo podemos ver cuando estamos realizando cuando estamos realizando ¿cómo se llama esto? cuando estamos realizando un juego en el que existen relevos hay unos que están esperando y otros que están realizando la acción la acción de relevo están haciendo la acción que van corriendo hacen una detalle de cosas y unos que están esperando pues entonces para que existan continuidad de acciones tenemos que implementar o llevar a la práctica proponer acciones para que estén dentro del juego no acciones que no tengan nada que ver tenemos que proponer acciones de tal forma que estos jugadores que están esperando puedan o tengan que estar realizando actividad física por ejemplo en un juego de relevo en el que es el 3 el 3 en raya en el que tenemos varios equipos en un lado del pabellón y van hacia al medio o al final del pabellón donde están los aros para jugar al 3 en raya los jugadores que están corriendo vale si están corriendo pero los otros que están esperando están parados ¿cómo podríamos hacer para que esos jugadores funcionaran y estuviesen todo el rato realizando actividad física? pues lo que tenemos que hacer es proponer una actividad alternativa ¿qué actividad alternativa? pues si el objetivo era velocidad o sea desarrollar la velocidad en este juego además de completar el 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 desarrollo de esta velocidad el el desarrollar esta velocidad lo haría solamente uno el otro esperando pues entonces a los otros por ejemplo decimos pues tenéis que sujetar al compañero o tenéis que sujetar un banco suelo de tal forma que si dejan de soltarlo se les pudiese caer o lo que sea así tienen que estar todo el rato cogiéndolo y estarían realizando por ejemplo una actividad física de fuerza un objetivo motor desarrollar la fuerza ¿qué ocurre con este objetivo motor? pues le estarían haciendo los que no están participando en el relevo estamos esperando a que les venga el relevo y realimentación ¿qué sería? pues realimentación sería por ejemplo cuando estamos sería que no faltase material cuando estamos realizando unas determinadas acciones por ejemplo si estamos lanzando balones hacia una zona que esos balones puedan venir de regreso porque haya unos jugadores cerca que puedan recogerlos sin darle a ellos o por ejemplo porque reboten en una pared así de esa forma estamos realimentando el juego para que no paren de volver los balones a las personas que están realizando los lanzamientos y exista una continuidad otro punto sería la retroalimentación e información del desarrollo en el juego motor esa retroalimentación me refiero a cómo vamos a proporcionar la información en un juego frente a lo mejor a alguna actividad física o ejercicio que se hacen normalmente no están dando el conocimiento de resultados pero el conocimiento de resultados o información de cómo se va desarrollando el juego cuando hay dos equipos o tres o cuatro es importante para que esos equipos puedan saber en qué momento del juego se encuentran si van ganando si van perdiendo cuándo han conseguido un punto cómo van todo eso se puede hacer como por ejemplo cuando hicimos con el juego par en par realizando un marcador que incluso pueda ser sencillo en el que con el movimiento de los jugadores acercándose o alejándose del centro de la pista pues tenía una relación con la puntuación con ganar o perder puntuación cada pareja eso es una forma de introducir un marcador dentro del juego podría ser otro tipo de marcadores como por ejemplo coleccionando determinados objetos como cogiendo cono cogiendo picas aros o algo de este tipo cuando acá se da una vuelta se pone una pica se pone un aros incluso con material mucho más sencillo como puede ser utilizando cosas reciclables como puede ser repartiendo a los jugadores en el juego determinados elementos como puede ser determinada materia como puede ser tapones de colores entonces esos tapones de colores pues pueden hacer que tengan una determinada puntuación y que cada vez que realicen una vuelta o lo que sea pues ponen un tapón en un sitio en un lugar determinado donde ese grupo los va a coleccionar de acuerdo eso sería una forma de dar de ellos mismos introduciéndolo dentro del juego se puedan estar dando conocimientos resultantes entonces cada grupo está rellenando esa parte rellenando el sitio donde tiene que poner sus tapones ah pues este tiene más este tiene menos entonces lo puede visualizar todo el grupo y luego problemas y soluciones en la dinámica de los juegos motores bien vamos a encontrar muchos problemas y esos problemas pues en relación con la falta de alimentación del juego con parones que ocurren con falta de actividad dentro del juego tenemos que ser creativos a la hora de encontrar esas soluciones porque en muchos casos a lo mejor las mecánicas no están bien planteadas y la puesta en práctica de esas mecánicas con las dinámicas tenemos que ver qué soluciones le damos a esas dinámicas como por ejemplo la que hemos propuesto de realizar bueno de estar sujetando a un compañero un banco mientras están esperando para seguir con el reloj tenemos que buscar soluciones creativas que puedan estar dentro del juego siempre con actividad física y no pensando en cosas como el castigo con actividad física sino que eso igualmente también pudiera puntuar dentro del juego y pasamos a un punto muy importante que es cómo se podría fomentar la actividad física mediante los descansos activos ¿qué son los descansos activos? bien los descansos activos o un término en inglés que es play world rest significa utilizar el tiempo que existe entre clases antes de llegar en el recreo al final de clase antes del comedor después del comedor antes de las extraescolares o entre las extraescolares ese tiempo que existe que en principio puede ser de pérdida de tiempo utilizarlo realizando actividad física ¿cómo podemos hacer que ese tiempo se realice actividad física? pues desde luego tenemos que planificarlo no es algo que vaya a salir desde el principio entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar con el centro para intentar proponer esa información proponer esa actividad y empezar dando información una primera actividad podría ser cómo realizamos esa información cómo proporcionamos esa información y algo que puede ser muy práctico es utilizar el póster y esos póster ponerlos en los pasillos del centro igual que se ponen póster de otro tipo de cosas pues se ponen para el póster de este tipo igualmente se podrían utilizar de forma digitalizada si hay pantalla o lo que sea porque daros cuenta que es la idea de hacer los póster digitalizados así una idea sería esa pero tendríamos que ponerlo de acuerdo con el centro con más cosas aparte de para proporcionar la información tendríamos que crear pues o a lo mejor algún tipo de liga o no hace falta que sea un tipo de liga sino que había que crear por lo menos una mínima organización que sería la de poder proporcionar material deportivo como pueden ser balones con algún tipo de préstamo todo eso sería había que ponerse de acuerdo con los profesores del centro igualmente o con los coordinadores o los directores que gestionan el centro igualmente en la pista polideportiva habría que poner un punto de información donde hubiese un póster que se explicara donde pudiese en una zona resguardada pueda haber información con un póster o diferentes póster o póster de las diferentes actividades que se pueden realizar y tener ese póster esos póster y también puntos de información donde a lo mejor está el profesor ayudando diciendo cómo se podían distribuir las cosas o creando diferentes actividades de juego así podríamos crear pues que en los diferentes periodos en los que hay están los jugadores están los jugadores están los estudiantes esperando la salida entrada de clase pues es realizar actividad física algo muy sencillo y que funciona muy bien es realizar malabares entonces realizar juegos malabares significa que con solamente llevar tres bolas en cualquier momento o en cualquier sitio se pueden poner a realizar malabares y así practican pues podrían hacer mejorar dentro de la actividad física solamente con unos tiempos de descanso pero para eso tenemos que planificarlo y poner pues cartelería mensajes dar información estar de acuerdo con el profesor de educación física con el profesor de educación física etc y otra forma de dar esta información sería no solamente a nuestro centro sino intentar difundirlo a otros centros como podemos compartirlo a otros centros a otras personas para que compartan nuestra idea pues puede ser utilizando las redes sociales utilizando blogs en los que pongamos vídeos en los que pongamos pósteres en los que pongamos información para poder para que esas personas se enganchen y vean como pueden compartir este tipo de actividades y estos juegos y aquí por ejemplo os muestro como en el blog de juegos motores en los que están los diferentes vídeos pues si se ve en España pero que también hay otros lugares del mundo como Estados Unidos Rusia o Sudamérica donde se ven los juegos motores igualmente que vaya que se ven más que en España en suma en total pero que los ven en otros sitios entonces se puede difundir el conocimiento y te da una alegría cuando alguien comparte y te dice oye pues mira pues cómo haces este juego te está escribiendo un email desde Nicaragua o desde Tanzania o algo así ¿de acuerdo? vale y ahora vamos al punto quinto que quizás es como lo más especial dentro de de la didáctica de los juegos motores y esto está adaptado esto es en realidad algo muy conceptual esta primera parte esta primera diapositiva que hablo de la tercera generación de la teoría de la actividad de Egestron pero si vosotros luego lo pensáis veréis que esto está muchos de vosotros ya lo habéis utilizado en otras cosas que ahora os comentaré en qué es bien primero tenemos un sistema os voy a poner este concepto que dura poco rato pero es un sistema en el que tenemos un sujeto y ese sujeto va a utilizar una herramienta para conseguir un determinado objetivo ese determinado objetivo no lo puede conseguir él solo sino que para poder conseguir ese objetivo mejor necesita de la colaboración de otros compañeros y que exista una división del trabajo entonces necesita de la comunidad para que esa división del trabajo la puedan acertar y todo está sujeto a una regla este primer sistema de actividad tiene que cumplir un determinado objetivo y ese determinado objetivo pues con esa herramienta y con ese grupo va a intentarse hacerlo y tenemos otro sistema de actividad ese sistema de actividad está igualmente un sujeto que utiliza unas herramientas diferentes y un tienen también un objetivo y igualmente no pueden realizar él solo todos esos esos objetivos y necesita pues una división del trabajo dentro de la comunidad a la que pertenece entonces ese grupo de personas conforme a una regla determinada comparten ese conocimiento realizan esta actividad para conseguir un objetivo ese objetivo son dos objetivos que aunque puedan ser algo diferente este sistema uno y este sistema dos comparten un objetivo en cierta medida no es exactamente igual pero en cierta medida tienen un objetivo potencialmente compartido bien ¿cómo está relacionado eso con los juegos motores? pues lo vamos a ver ahora en principio los juegos un juego cuando se juega bueno esto voy a decir lo primero que esto es una adaptación de Egestron 2001 y ANG y colaboradores 2010 esos esos dos autores Egestron el de la teoría de la actividad pero ANG lo lleva a cabo con el estudio de la tercera generación de la actividad en relación con los videojuegos y cómo se analizan los videojuegos en concreto el maincraft por unos determinados niños que juegan al maincraft suben su jugada a a youtube y cómo eso esa jugada subida a youtube uno está explicando sus trucos otro está explicando cómo se hacen unas cosas va evolucionando el juego a través de esa publicación de esas cosas en youtube y va mejorando el juego cada vez más se forma un ciclo contigo le mejora a través de las diferentes acciones que hacen nosotros pues bueno primero parte esto igual que vamos a partir nosotros de el juego intrínseco en nuestro caso no el videojuego sino el juego amateur intrínseco cómo se juega a ese juego pues entonces existe un determinado jugador que junto con otros compañeros juegan a un juego determinado y ese juego determinado pues lo que tienen que intentar es lograr unos objetivos esos objetivos esos objetivos son los que los que tienen que conseguir y esos objetivos van a proporcionar pues una diversión y aprendizaje a lograr esos objetivos una diversión y un aprendizaje entrenamiento con ese motor en ese juego motor intrínseco cuando se está realizando pero si pasamos a una segunda parte vemos como ya ha realizado ese juego motor reflexivo este mismo jugador ese juego motor intrínseco vamos a una parte que es el juego motor reflexivo como ese jugador que ha jugado a ese juego o ha realizado determinadas grabaciones o lo tiene a grabar el juego o lo tiene escrito en una ficha lo tiene escrito en póster entonces lo tiene escrito de alguna manera reflexiona sobre cómo es el juego y cómo podría mejorar a partir de esas grabaciones y cosas que ha visto y entonces a partir de esas grabaciones que ha realizado reflexiona y quiere y comparte a través de las redes sociales cómo es su juego entonces existe un número de recursos compartidos de ese juego como ocurre cuando comparten alguna jugada yo he jugado de esta forma y a lo mejor dice y no he podido llegar a tal sitio o lo he hecho de esta forma y he tenido este error o me ha salido esto no tan bien como yo esperaba y sin embargo luego a partir de eso llegaría el juego motor expansivo cuando además este jugador igualmente a partir del soporte físico y todo eso no solamente lo ha descrito y ha reflexionado sobre él sino que viendo lo que han hecho también otras jugadas y hay a través de las redes sociales o a través de YouTube o diferentes videos o diferentes cosas adquiere más conocimiento y modifica su juego de tal forma que pueden aparecer nuevos patrones de juego motor nuevas formas de juego motor a partir de lo que primero era compartido ha reflexionado sobre él y luego ha visto otras propuestas y ha reflexionado sobre las propuestas que había eso eso sería la fase del juego motor expansivo bien con todo esto con lo que nosotros podemos ver el tercer modelo de la actividad la tercera generación de la actividad dentro de los juegos motores adaptando tanto lo que dice Egestron como lo que dice Ana así siguiendo la simbología de los triángulos tenemos como el juego intrínseco en el que partimos de un juego intrínseco determinado y adquirimos ese logro y esa diversión de ese juego motor intrínseco pasamos al juego reflexivo donde lo que hemos hecho ha sido tener el material guardar las diferentes jugadas en vídeo y lo que hacemos es compartirla de forma que podamos expandir nuestro conocimiento mejorarlo construir cosas nuevas y así se forma ese ciclo continuo de la teoría de la actividad espérate que así quedaba chulo esto así este ciclo de la teoría de la actividad ¿de acuerdo? bien pero esto ya poniéndolo con los simbolitos del triángulo que es como lo dibujan ellos significaría o lo podríamos poner el modelo de la teoría de la actividad de esta forma de tal forma que el juego motor intrínseco en el que se alcanzan unos determinados logros va a llevarnos hacia el juego motor reflexivo a partir de todas las grabaciones o el soporte físico que hemos dejado y vamos al juego motor expansivo a través de las redes sociales o a través de las diferentes formas de divulgación del conocimiento y finalmente llegamos a antes de empezar con eso nos quedamos con esa diapositiva en la que tenemos juego motor intrínseco o juego motor reflexivo similar a la anterior pero agrupado en la pirámide esta que nos indica como es el modelo de actividad partiendo juego motor intrínseco juego motor reflexivo y juego motor expansivo y ahora pasamos a una como es ese ciclo de aprendizaje o como podría ser ese ciclo de aprendizaje si vosotros lo lleváis a cabo o como lo estamos intentando llevar dentro de esta sinapis entonces vemos como empezamos recordando o trabajando un juego motor tradicional en el que se revisan se seleccionan se diseñan o exponen diferentes juegos motores pasamos a la siguiente forma en la que se analiza el juego motor tradicional las vivencias como aprender entrenar como hemos vivenciado ese juego se comenta y se distribuye a través de las redes sociales y vemos como ese diseño de juego motor 1 las preguntas la selección la mecánica etcétera vemos que vamos a hacer nuestro siguiente juego ya estamos pasando de nuestro primer juego motor ya estamos realizando un juego motor 1 ese juego motor 1 lo vamos a mejorar a través de ver como están los otros juegos que ha habido compartidos en redes sociales y podemos hacer un nuevo póster mejorado con respecto a cómo hemos hecho nuestro juego motor tradicional entonces al realizarlo que este año no hemos tenido la suerte de poder exponer los juegos motores ni tradicionales ni el juego motor 1 mejoraría nuestro trabajo porque veríamos cómo se lleva a cabo y entonces al exponer al contextualizar la dinámica experimentar y divertirnos realizando el juego y al grabarlo y publicarlo nosotros ya tendríamos la posibilidad de poder reflexionar cómo se ha realizado ese juego comentar y reflexionar sobre ese juego y pasar a consolidar una nueva práctica con un juego motor ya creado esto se podría hacer con un ciclo como lo podemos estar haciendo en un curso pero también esto vale con la proporción con la evolución de los diferentes cursos como de un año para otro quedan grabados los vídeos los pósters quedan publicados y así vosotros los veis a través de los pósters que hay en las redes sociales a través de los blogs y podréis mejorar vuestro vídeo vuestro perdón vuestro juego a través de las jugadas que hay grabadas de los vídeos de los juegos y también vuestros pósters a través de los que se ven en los pósters del blog que tenemos publicado y con esto es con lo que finaliza el aprendizaje expansivo que tiene que intentar llegar más allá de lo que es el juego motor en sí que se ha jugado de forma intrínseca en la pista polideportiva bien estas son las referencias que hemos utilizado y y ya está para cualquier duda o pregunta pues este es el momento para realizar en principio alguna pregunta sobre el tema alguna pregunta sobre el tema vale Manu Castro dice dice que no vale pues esto es lo que quería mostraros en el día de hoy y ya está que que iremos modificando y poniendo todo todo correcto según lo de malabares y si hay cualquier pregunta como el mismo lunes pues ya lo veremos y os vuelvo a repetir que en la próxima semana no haremos las prácticas del miércoles de día 11 ni de 11 a 12 para dejaros tiempo para que en ese tiempo en ese momento os dé tiempo si queréis en ese momento realizar la grabación ¿de acuerdo? vale pues pues ya está Andrés yo tengo una pregunta pero es con respecto a los malabares perfecto que te iba a preguntar sería sería imposible que dejase más margen para subir el vídeo es que te voy a decir una cosa Alba si te dejo más margen se te va a juntar lo siguiente que va a ser el juego motor tradicional ya si te dejo más margen juego motor 1 entonces lo suyo es que lo hagáis la próxima semana porque para qué nos vamos a liar yo lo que quiero es que tengáis y si os digo algo estoy seguro que yo os he dado las fechas desde el principio seguro que a lo mejor os están saliendo ahora nuevos trabajos que os van a decir no, ahora hay que hacer yo no sé cuánto entonces mejor que acabéis cuanto antes tenéis razón pero es que yo estoy súper rayada porque a mí por ejemplo no me salen todas las recepciones y claro yo quiero hasta la máxima nota vale pero sobre todo y no tengo en plan hemos empezado ya con los trabajos ya no solo de la facultad sino también ya como estamos con las fases estas del confinamiento pues ya la gente empieza a trabajar y yo por ejemplo empecé a trabajar también ya entonces ahora tengo encima todo menos tiempo después he tenido familiares que están en una situación difícil ya, ya pero por eso te digo pues entonces Alba ¿sabes lo que te digo? que me estás animando a que lo deje para la semana que viene mucho más claro ¿sabes? porque es que al final el problema es que si no se junta todo y vais a tener muchos más problemas cuando finalicen las clases porque a lo mejor yo no sé si vais a tener ¿cómo se llama esto? exámenes presenciales pero probablemente a lo mejor no, no, no los profesores nos han comentado que no que es imposible lo presencial ah, vale pues no sé pero como no sé cómo va esto de la fase o lo que sea que a lo mejor luego dirían pues que tal pero yo lo que quiero es que no se vayan incrementando la acumulación de cosas y que a la realidad es casi mejor que lo dejemos así ¿de acuerdo? por eso os dije con tiempo Alba lo de intentar ver la fecha y por eso os puse la fecha así para que lo tuvieseis en tres casos y otra cosa por ejemplo Malabares hay gente que dice es que yo ya he empezado no, no empecéis porque yo he dicho que empecéis a grabar a partir del 8 ¿vale? ¿de acuerdo? y si alguien dice pues yo no voy a empezar hasta el 11 pues no pasa nada que empiece el 11 porque yo voy a tener todo bien puesto hecho ya para que lo tengáis hoy mismo y si no mañana por la mañana pero que no no hay es para que no tengáis problemas ¿de acuerdo? sí, sí vale, perfecto vale pues ya está pues nada Andrés otra preguntilla dime Miguel supongo que en entregar el vídeo Malabara el 14 o el 8 no interfiere en la nota es decir no si lo entrega el 8 tiene más nota que el 14 nada yo lo único que os dejo es cierta libertad para que lo bajéis o sea que no es si por cualquier circunstancia dices que yo no puedo talidad eso no hay ningún problema ¿vale? sí, sí perfecto perfecto es que vamos lo suponía pero por si acaso es una fecha que yo he dejado de margen entre una y otra nada más María Cristina tiene una duda pero no le va al micro cuando me pongo a hacer el juego motor 1 como el juego cuando me pongo a hacer el juego motor 1 como el juego no lo hacemos en clase cuando reflexionamos no sé qué poner me he perdido María es con respecto a la explicación que yo he dado hoy de clase ¿he hecho yo hoy? o a las reflexiones que tienes que hacer con la vez ah vale los pasos registrados nada no lo pongáis pero eso lo estoy poniendo todo detallado no está acabado ahora mismo te lo pongo para que lo veas no está acabado pero voy a poner todos los puntos clarísimos para que no tengáis ninguna duda nombre en español resumen que es lo que tenéis que poner que no está acabado todavía pero lo voy a poner para que cuando vosotros salga una duda con todas las dudas que me estáis poniendo lo voy a poner ahí ¿de acuerdo María? esa es la idea vamos a ver ¿quién más? Andrés una cosilla sí te quería comentar que te he mandado un correo para el tema de tutoría de malabares y era simplemente porque lo tuvieras en cuenta por si me podías contestar para organizarme y demás vale María que quieras tener una tutoría conmigo ¿no? sí vale ahora mismo son la 1 ¿te parece bien tener la tutoría a la 1 y 10? vale pues vale a la 1 y 10 te conectas a la tutoría y hablando ¿de acuerdo María? vale pero ¿cómo me conecto? pues va mira te lo voy a decir te lo pongo por aquí mira va a ¿lo estás viendo la pantalla? sí vale pues va a contactar tutoría sí y entonces va aquí acceder a tutoría virtual con Andrés pulsa a la 1 y 10 vale ¿de acuerdo? vale gracias pues ya está nada muy bien pues nada pues ya está que voy a ir cortando sí dime dime que antes de la clase de práctica sí ha habido un alumno que ha tenido una duda sobre que los malabares de las progresiones sí dime Raúl las columnas suyas están en la última progresión y no le sale no pasa nada pues si si falla eso que tampoco es vamos a ver yo lo que me gustaría es que a todos lo consiguieres pero si no le sale pues tampoco es una cosa yo lo que quiero ver es la evolución que tuviste del principio al final y el seguimiento de vuestro entrenamiento no es que yo porque no te salga esa cosa te voy a suspender por eso no o sea porque porque una de las progresiones no te salga no pasa nada ahora que no te salga ninguna sí te tienen que salir por lo menos no puedo pasar de rebote ¿no? en el suelo porque yo tengo un entrenamiento 2 yo lo que digo es que te salgan 3 o 4 entrenamientos de estos o 2 o 3 que te salgan claro que sí sí Raúl sí sí la historia es esa que te salgan algunos esa es la historia ¿de acuerdo? y reflejándolo en la en la y que lo tengáis reflejado en la en la hoja de Excel y que tal y como digo que realicéis el el este ¿cómo se llama? el vídeo perdón el vídeo los comentarios lo hagáis ese es el tema ¿vale? vale perfecto gracias nada Raúl pues ya está ya voy a cortar porque además tengo la la tutoría con con María ¿de acuerdo? pues ya dejo de presentar y corto la grabación en la hoja de